¿Ya lo tenemos? ¿Qué? Pero lo más anticipado y lo más esperado es que hay un mini pase de batalla que me agrada mucho. Lamentablemente en este caso no dan un skin gratis pero van a dar un skin muy pero muy barata. Antes de revisar el mini pase veamos la tienda que tiene estas skins. Miren skins 1500, lotes 1900, este skin 1800 porque tiene más cosas. Yo como no sé mucho del anime pero esto no es del... Yo pensaba que el Chapulín Colorado utilizaba esto pero al parecer Novara también lo utiliza. Así que bueno aquí está. Está interesante. Como digo no soy muy fan de eso. Tal vez ustedes que sí son algunos que estén viendo esto deben estar muriéndose por las skins. Y la verdad están interesantes, están bonitas. El problema es que no les hicieron pues sin el delineado ¿no? Entonces ese es un problema para las skins. Ya se los he dicho que muchas veces estas skins son pay to lose por la única razón de que este borde se ve muy fácil en Fortnite en el mapa. Desde muy lejos o en tormenta se ve muy fácil a esto. Pero a la final pues no importa son muy bonitas y está chévere me gusta. Pero bueno la verdad es que están geniales y con el pase ahora sí o el mini pase podemos ver que tenemos muchas cosas gratis. La primera fila está aquí la de arriba. Es todo gratis. Tenemos esto. Niveles. Ok lo cual es interesante. Tenemos cuatro niveles gratis. Un envoltorio. Tenemos esto. Tenemos una mochila interesante. La verdad es que sí me gusta mucho esta mochila. Está demasiado interesante. Me gusta. Y tenemos pues como último del pase gratis. De la parte gratis. Es esto. Que podemos hacer la rana. Así que. O del sapo. Entonces bueno el sapo es un poco raro en algunos países pero pues sapo. Ahí dice sapo. Y luego si ustedes pagan solo mil pavos van a conseguir todo esto que está abajo. Todo. Literalmente todo. Esto de aquí. Que la verdad esto me gusta mucho. Está interesante. Yo creo que con una skin de Dragon Ball se vería también interesante. Tal vez con la de Gohan. A ver vamos a ver. Nah si está buenísimo. Miren eso. Nah. Increíble. Ok. Energía maldita se llama. Está interesante. Y luego tenemos la skin que bueno lamentablemente no fue gratis. Pero tiene su precio inferior al de todos. Que pues una skin normal. Honestamente no le veo la gran cosa. Pero es interesante. Yo si lo voy a comprar. Ustedes ya saben si quieren apoyarme. Asegúrense de poner mi código o pongan el código de su creador favorito. Recuerden que no es obligatorio. Pero en serio apoyan muchísimo al creador que pongan el código. Lo ponen así. Ponen aceptar. Asegúrense de que tenga mínimo mil pavos. Y ponen aquí mejorar. Ok. Ponen así. Mejorar o confirmar compra. Y ya. Uh. Uh. Ya lo tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me está apareciendo? ¿Qué? Oigan. Eso sí está raro. Yo pensaba que tenía que completar el pase. ¿Qué? ¿Ya lo desbloqueamos de una? Al parecer. Claro. Es que creo que... Ah. Ya entendí. Es que el skin. Tú apenas compras el pase. Te dan la skin esta. Y este es otro estilo. Claro. Este tiene la otra ropa. No me di cuenta. Entonces. Tú apenas compres el mini pase de batalla. Que son mil pavos. Te van a dar la skin. Este skin de aquí te van a dar. Y después. Cuando ya llegues al último nivel. Te dan con este estilo. Que pues. Normal. Honestamente. Pero. Yo sé que mucho les va a gustar. El pico también me gusta mucho. Bueno. La herramienta de recolección. Porque yo sé que muchos chilenos me ven. Es interesante. No es tan fabuloso. Como por ejemplo el de Star Wars. Que te daban un skin acá. Pero. Está bonito. Yo siento que debió ser un poco más barato. Con lo que están dando. Porque a la final son puros gestos. Y solo es un skin. Con dos estilos. Pero. Está interesante. O no sé si sean dos skins. Capaz y sea. Capaz y sean dos skins. Claro. Pueden ser dos skins. Pueden ser dos skins. No. Vamos a ponerle. Sí. No tiene estilo. Entonces significa que. Que son dos skins. Ah. Miren. Ah. Entonces son dos skins. No es que es una con dos estilos. Sino que. Ah. Ok. Pero igualmente. O sea. No dan tantas skins. Como el pase. El mini pase de Star Wars. Y esto dice que terminará en 16 días. O sea. Que tienen. 16 días para completar eso. Que lo cual es bien fácil. Ya les voy a enseñar. Cómo funciona esto. Y aparte. También vamos a desbloquear. Este planeador. Que este planeador. Está interesante. Me gusta mucho el planeador de animales. Entonces. Uy. Pero qué rara esa cara. Pero. Pero me gustan. Solo que no los uso. Porque me tapan mucho. Pero son muy bonitos. Este me imagino que vamos a ir desbloqueando. Igual con estos puntos. Entonces. Para ir desbloqueando esto. Como pueden ver. Hay puntos. Dice mil. Dos mil. Tres mil. Hasta once mil. Entonces. Dice. Obtén energía maldita. Y grados de hechicería. Al completar misiones. Y luchar contra maldiciones. Ver misiones. Y aquí vamos a ver. La primera. Rompe la maldición. Aquí nos va a decir. Todas las misiones que debemos hacer. Así que yo voy a hacer todas. Pero no se va a completar todas. Obviamente. Porque. Como dicen. Misiones adicionales. Disponibles en un día. Van a ir saliendo poco a poco. Y así van a ir desbloqueando las cosas. Esto lo hace más Fortnite. Pues para que no solo en un día lo consigan. Y que dejen botado Fortnite. Porque habrá mucha gente que hace eso. Sino que gradualmente van a ir desbloqueando las cosas. Así que vamos a empezar. Ayuda a cazar llamas malditas. Que por cierto. Aquí está la llama maldita. Recuerdan hace tiempo. Cuando se filtró. Pues. La nueva temporada. Y apareció esta llama. Lo pusieron como un teaser. Porque después lo eliminaron. Pero ahí estaba la llama. Y decíamos que era una llama. Super Saiyajin. Y todo eso. Pero miren. Ha sido de esto. Interesante. Y de verdad que me gusta. Que Fortnite haya hecho eso. Y recuerden que también pueden hacerlo. De jugar con bots. Si quieren hacer eso. Les voy a dejar. Pues. Un link. Aquí arriba. Para que. Sepan cómo meterse a partidas con bots. Y es más fácil hacer estos desafíos. Entonces tienen que poner listo. Les pone la corona. Ahí sí. Y ahí sí ponen el modo que ustedes quieran. Yo voy a poner en. No sé. Sin construcción. Ahí. Cero construcción. Y vamos a iniciar. Pasa debajo de diferentes puentes. Ojito. Con eso vamos a ir. Ahí donde marqué. Ahí pasamos debajo de uno. Si ven que así vale. Uy. Ya encontramos el poder. Espérense. Ya encontramos un poder aquí. Miren eso. Miren eso. También voy a hacer. Increíble. Púrpura hueco. Miren esto. Y tenemos tres cargas. Y se nos pone como que en las manos. Miren eso. Y bueno. Estuve usando un poco de esto. Más que nada. Pues para ver. Eh. Qué tanto daño hacía. Y pues lo voy a subir en un short. Si lo quieren ver. Igualmente lo voy a mostrar aquí. ¿No? Obvio lo voy a mostrar aquí. Pero. Eh. Literalmente todos los desafíos se pueden hacer en esto. En esta partida. De esta manera. Tenemos la llama. Y al parecer la llama se ve en el minima. Bueno. En el mapa. Ahí está. Miren. Ahí está. No. Qué locura eso. Estas son las llamas que aparecieron en un inicio. Cuando se filtró la temporada. Y miren. Cuando la matamos. Que es mucho más fácil. Nos otorga estos poderes. Ustedes ya saben qué poderes son. El púrpura hueco. Que es este de aquí. Miren. Tenga. Que destruye absolutamente todo. Y tenemos también al técnica de muñeco de paja. Pero tiene tres cargas. ¿Será que podemos cargar los dos? Uy. Podemos cargar los dos. Ok. Y ahora que tenemos estas dos armas. Vamos a ver cómo nos va. Estas dos armas métricas. Yo creo que me va a gustar más. Eh. Pues. El púrpura. ¿No? Ese. Se ve muchísimo más destructivo. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. De verdad. El puente. Ahí claro. Es para el otro lado. Qué mala suerte que tengo. Listo. Y ahí lo completamos. Miren. Miren que sí completa. En una partida de bots. O sea. Sí podemos completar. En un. Bot lobby. Mucha cosa contigo. Ya. Miren. Ya. Ya completamos lo del daño. Ya completamos. Sí conseguimos todo esto. Para que se den cuenta que sí vale hacer esto de partidas con bots. Miren qué bonita. Ahora debemos visitar pues ubicaciones con nombre. Lo cual es bien fácil. Yo les recomiendo siempre ir a lugares pues que estén más cerca del uno al otro. O lugares que tengan pues no sé. Muchos vehículos y cosas así. Pues se les va a ser más fácil hacerlo eso. Perfecto. Ya hicimos lo de cazar llamas malditas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y miren. Ya vamos desbloqueando esto. Ay qué bonito. Ese es el mismo no el Yuji. Ah y también tienen que. Aquí dice. Que en. Mapas de. De creativo pueden conseguir XP. Entonces. Si quieren ustedes. Pueden meterse algún mapa de los que yo subo diario. Que consiguen mínimo. Como mínimo 150 mil de XP. Y aquí solo les pide 65 mil. Pueden quedarse ahí. O si no pueden meterse a esos de matar de pi. O otros así parecidos. Que también pueden conseguir mucho XP rápido. Así que bueno. Yo les recomiendo como dije antes. Para las misiones de abrir cofres. O cajas de munición. Caer en lugares. Pues. Con muchas cosas. Lugares con nombres sobre todo. Porque ahí van a encontrar cajas de munición. Cofres y demás. Así que vamos a hacer eso. Hasta que encontremos pues. El último poder. Y miren. Recogemos esto. Y ya con esto tenemos. Ya lo completamos. Que también lo que pueden hacer es irse a. No sé. Por ejemplo. Alguna bóveda. Donde haya alguna bóveda pueden irse. Y también hay un montón de cosas. Estos templos también tienen cositas. Pero las bóvedas siempre tienen. Por ejemplo. Vamos acá. Vemos todo. Literalmente todo lo que hay aquí. Ay Dios mío. Vean. Tin. Tin. Solo miren eso. Acá. Ya solo nos falta 10. Solo 10. Así. Listo. Nos faltaba 10. 9 de hecho. Vamos. Vamos. Ok. 1. 2. 3. Yo no sé si estos contarán. 4. Llevamos esto. Ok. Lo malo es que no hubo tanto como esperaba. Pero no pasa nada. Igual aquí aprovechen y consigan el oro. Porque oro es lo que más nos hace falta en este juego. Deberían poner un aumento que nos dé oro o alguna cosa así. Porque yo siempre estoy con nada de oro. El último. Y completamos todos los desafíos. Ahora solo faltaría el de jugar en creativo. Ya les voy a mostrar el mapa. O si no como dije puede meterse en algún mapa de XP que yo suba. Y miren. De esta manera ya desbloqueamos casi todo que podemos desbloquear el día de hoy. Miren. Todo esto ya lo desbloqueamos. Si vamos aquí al mini pase. Ya está literalmente todo. Solo nos faltaría esto de creativo. Que ya les voy a mostrar como hacer. Entonces. Por ejemplo. Nos vamos acá. Y vamos a buscar el mapa que se llama The Pit. Bajamos, bajamos, bajamos. Usualmente es de los primeros. De los más populares. Pero si no se encuentra aquí. Les voy a poner el código. Ok. Al parecer no aparece de una. Entonces. Lo bueno es que yo tengo aquí guardado. Aquí está Pit. Ahí les dejo. Voy a hacer como un zoom. Ahí está el código. Ustedes solo ponen ese código. Ponen jugar. Y ponen partida pública. Pero si ustedes quieren hacerlo de otra manera. Que no sea de matando ni nada. Pues yo les recomiendo que activen la campanita. Porque de esa manera. Van a ver cuando ya suba los mapas de XP. Que si les va a dar mucho XP. Y les va a ayudar a conseguir estos desafíos. Entonces como pueden ver. Ya está todo hecho casi. Poco a poco se va a ir desbloqueando. Con cada día van a aparecer más desafíos. Y van a poder conseguir todo esto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así ya saben. Denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Luis Santiago. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.